Voy a hacer tribuna, voy a seguir luchando porque los niños en Cuba tengan leche. No, no, yo no estoy discutiendo con usted, voy a seguir luchando, que lo sepan los vecinos míos, sepan por qué, por qué la seguridad del Estado me tiene sitiada a la casa y no me deja salir, porque quiero que los niños y los mayores y todos tengamos derecho a consumir leche, que este gobierno no nos está dando leche para la alimentación, para que sepan que quiero que los trabajadores cubanos tengan mejores salarios, porque mientras no tengamos mejores salarios nos van a seguir obligando a robar, eso es lo que quiere el gobierno, este gobierno no quiere darnos carne de red para comer, que tanta falta le hace a los niños, por eso me quieren coger preso, por eso me tienen sitiado, para que lo sepan los vecinos, ¿por qué me tienen sitiada a la casa?